...y estamos viendo que hay una charla para plantadores de arroz muy importante en nuestra ciudad. Exactamente, así como dice la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, está llevando a cabo en su calendario anual una de las charlas que venían previstas para esta campaña, que es la de aguadores. Esta hace 10 días se viene haciendo, una o mejor dicho la hicimos en la zona norte, que era específica de tractorista y regulación de fertilizador, a la cual también tuvimos una gran convocatoria. Al igual que esta, hay más de 100 participantes que son específicos del tema. ¿El disertante quién es y de dónde viene? La persona encargada de dar el curso es el ingeniero Juan Moulin. Él forma parte del equipo técnico de arroz, digamos, de la Estación Experimental del Sombrerito de Corrientes. Bueno, y está dedicado, me decía, destinado a aguadores. Y en esquina hay una buena porción de tierra sembrada, digamos, con... Gracias. 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 Gracias.